Bueno, hola a todos Una temporada más Estamos con el MigraBlog Segunda temporada de MigraBlog No sabemos Que nos deparará el futuro y la vida No sabemos si habrá temporada 3, temporada 4 Pero bueno, de momento Va a haber temporada 2 Mientras que estoy grabando Ahora mismo Se está emitiendo La temporada de MigraBlog 1 Quiero hacer un pequeño Vídeo explicativo Aclaratorio Porque hay mucha gente que me dice ¿Por qué estos vídeos son de esta temporada? ¿Estos vídeos son de esta temporada? No, los vídeos que yo subo No son de la temporada Son de la temporada anterior siempre Es decir que si este año Ahora mismo Este vídeo se está subiendo En el año 2024 El vídeo se está grabando en 2023 No por nada Sino porque ahora yo estoy Cazando jueves, sábado, domingo El resto de la semana Estoy lógicamente trabajando Cuando salgo de trabajar Tengo que hacer cosas En la casa Tengo que comprar En fin Hacer un poco de deporte Lo que es Tener vida Entonces como esto no es una cosa A la que yo me dedico Sino que lo hago por hobby No me da tiempo Editar durante la temporada de caza Ya es cuando termina la temporada Cuando tengo algún fin de semana libre Cuando puedo dedicarle algo de tiempo A la edición de vídeo Así que esa es la respuesta Y esa es la aclaración Por la que no subo vídeo En el año en curso de temporada Antes lo hacía Porque estaba estudiando Tenía más tiempo libre Y evidentemente pues Si yo subo Grababa el fin de semana Un vídeo pues El lunes, el martes, el miércoles Depende del tiempo que tuviese Las clases y tal Pues podía ya estar el vídeo Editado y subido Dicho esto De forma aclaratoria para todos Comentamos un poco En este vídeo introducción Cómo se está desarrollando la migración Y es que este año va todo Bastante más tardío Que años anteriores Si hacemos así un poco de repaso Pues La temporada pasada Que es decir La 22 23 Fue un año excepcional En toda España Hubo muchísimos zorzales Seguro que alguno me dice Pues mi tierra no hubo ninguno Bueno pues sería la excepción En general hubo mucho Y más o menos el pájaro Se movió en sus fechas Que a partir del 10, 12, 13 de octubre Pues comienza a bajar De los prineos Y ya pues unos días un poco más Unos días un poco menos Pero se va moviendo ¿Qué está pasando este año? Que hasta el... No se ha visto ninguno Lo que es literalmente ninguno Hasta hace... Pues pocos días Hasta el 15, 16 de octubre Ahora para colmo Se ha metido una borrasca Pues lo que le llaman Ciclogénesis explosiva Dana o como quieran llamarla Los meteorólogos Que está frenando Pues toda la migración Muchísima Puede que no hayamos acertado Este año con la fecha Escogida Puede ser Pero Es lo que hay Uno tira una moneda al aire Y si tuviésemos una bola de cristal Pues iríamos siempre a lo seguro Pero claro Tampoco tendría tanta gracia Yo creo que al final La caza es eso Está un día en el campo Otro, otro Analizamos un poco Cada año El por qué Algunas veces pasan antes Algunas veces pasan después Cuando hay aire Cuando está nublado Cuando llueve Por qué zonas Suelen pasar más En función del clima Y... Y cada año Pues nos enseña algo nuevo Sobre esta especie Que yo creo que por mucho Que la estudiamos E intentamos buscarle las vueltas Pues... Nunca vamos a intentar Nunca vamos a Comprenderla completamente Y gracias a que nunca vamos A comprenderla completamente Quizás Siga habiendo Zorzales Pues... Para mucho tiempo Para nuestra generación La siguiente y la siguiente Así que... Vamos a disfrutar De 12 o 15 salidas Al campo En función también Del... Del tiempo Ya os digo De la lluvia Vamos este año también Con... Con parte de... Los amigos De... Compañeros Del Migratin Del año pasado Intentaremos grabar Lo que podamos Cuando podamos Porque... Muchas veces El tiempo es limitado Las baterías son limitadas No da siempre tiempo A descargar La tarjeta SD Cuando llegas A casa Después del día de caza En fin No es... Todo... Lo que se ve Detrás de las cámaras Que no se puede grabar Pues... Es complicado Es algo difícil Y muchas veces Pues... No se valora Todo eso Así que nada Vamos con Dana Vamos con... Esta vez dos escopetas Por si acaso Alguna falla El fin de semana Siguiente Vendrá algo Este... Fin de la tenemos Trabajando Duro Con tres puntales Y... Y nada Ya os iré contando Un poco Cómo transcurre El día Nada más llegar A Alcoto Lo primero que vamos a hacer Un poco Ver cómo está el terreno Ver si Hay algo de uva En las piñas Ver si Hay sabinas Si las sabinas Que hay Están maduras Dudo mucho Que este año Haya sabinas Ya que el año pasado Hubo muchísimas Cuando hay años Tan excepcionales De frutos Normalmente El árbol descansa Y no carga Y no carga tanto Pasa como cualquier árbol Frutado Un manzano Un olivo Si un año Hay muchas manzanas El año siguiente Raro es Que haya otra vez Muchas manzanas Salvo que las condiciones Meteorológicas Sean excepcionales Que tampoco Es que lo hayan sido Porque el año Ha sido muy seco Y ha hecho muchísimo calor Así que nada Nos quedan Cinco horitas De camino Así que con tranquilidad Nos lo tomaremos Con filosofía Despacito Y a disfrutar Del campo De De Dana De los lances Y espero Que lo paséis igual de bien Viendo los vídeos Como yo Cazando Así que Vamos allá Bueno pues Después de todas Las horas de viaje Por fin estamos Ya hemos hecho el puesto Hemos aprovechado Las ramas De años anteriores Y las de las podas De De la Sabina Y algunas encinas Que están podadas Y Y nada No sé cómo ponerme Para que me escuchéis Decentemente Porque hace un aire Increíble Expectativas Para mañana Pues probablemente Poca Expectativas Para el domingo Algunas más Y expectativas Para el lunes Si se cumplen Las previsiones Meteorológicas Nada Viene una Ciclogénesis Como ya he dicho antes Que nos va a dejar Salir al campo Estos dos días Pero A partir del lunes No creo que podamos salir Si salimos Será pues Por afición Más que Más que Porque haya pájaros Porque vaya a haber migración Este aire Pues puede traernos La ventaja De que si hay migración De palomas Pues que pasen bajitas Y además Si hay migración De forzas Que pase Lo complicado Es que haya migración Pero si lo más Está un poco Es malo Así que un poco menos Tampoco estaría mal Pero bueno En lo que tenemos Nos tenemos que adaptar A la situación Y como ya veréis Este año No todos los años Ni todos los días Es sacar la escopeta Y pegar tiros Este año Nos va a tocar Sufrir Aunque esperamos que tarde Al final llegue Y que tengamos Al final Bonito Así que Bueno He puesto ya Terminado Que me ha costado mucho Porque el aire Lo mira continuamente Mañana probablemente Llegue muy bien Este tirado Pero bueno Lo levantaremos un poco Y lo retocaremos Pero el trabajo gordo Está hecho Pues nos despedimos Hasta mañana Y esperemos tener suerte Vamos a ver Que nos deparan Estos pajarillos Bueno señores Por fin Llegó El primer día Ayer os comenté Que no teníamos Mucha esperanza Pero sin embargo Por la noche No paraban de escucharse Esta mañana Ya se escuchaban Bastantes menos Pero ayer Desde las 12 Hasta las 12 y media Que estuve asomado Al balcón Y era un no parar ¿Qué pasará esta mañana? Pues no sabemos Pero bueno Por lo menos Sabemos que Ya hay algunos Y vamos con la esperanza De tener nuestros primeros lances Vamos a A cazar Como siempre Con Benelli Los primeros días Y con este aire Que hace Pues cartucho suave Creo que hoy Estamos cazando Con 10 De 28 gramos Choque de 3 estrellas Y nada Vamos a ponernos Porque Ya mismo Ya mismo Podemos empezar A vislumbrar Los primeros A ver si hay suerte Mira dónde está Qué bonitos que son Este lo como indultas Pues es el primero De la temporada Ese no Bueno Pues el primero Cobra Dana Venga Aquí Gorda Pues estoy empezando A sospechar Que ese pájaro No lo he matado O que haya caído Más arriba Como me he ido Luego con el otro Y he perdido La referencia Pero la perra Vamos La perra ya no es cachorra Cobra bien Probablemente Se haya ido Bueno Vente mi niña Aquí Vente mi niña Este iba alto y ha caído en el tercero lejísima. No sé de hecho si habrá caído seco, la verdad. A ver si la perra consigue dar con él. Increíble aquí como corta el aire y el aire que hay en el otro sitio. Venga, búscalo bonita, búscalo mi niña, venga, búscalo. La verdad es que dudo que haya caído seco porque le he dado súper largo y de esto que ves que le pega en la punta del ala y hace así un poco. Yo creo que ese pájaro no ha caído. Bueno, lo hemos intentado al menos cobrar. Vamos para arriba que ha empezado la mañana ha empezado la mañana floja. No se movía ni un pájaro y de repente en media hora llevamos 5. Se me había apagado la cámara, pensé que estaba grabando y cuando he querido acordar digo adiós. Si no está grabando ya lleva para atrás y le cambio la batería y bueno, vamos a ver si tenemos suerte y se sigue moviendo algún pajareta más. Muchas gracias. Sobre el lugar de lo que nos hañé. Gracias. Gracias. Sobre el lugar de la cámara. Bueno pues, al final 6 pajarillos, hemos podido cobrar 5, uno lo maté super lejos y creo que no estaba guiando ya bien a la perra, por donde más o menos había caído, el primero que tiré ahí que creo que no cayó, aunque en un principio parecía que sí.